Si yo me voy y le ponen una sencilla al mono, cuidadito usted vaya a dejar que duerma él con alguien. Yo lo vigilo, pero tú no te vas a ir, no digas bobadas. Hello, volvimos. Hola, ¿qué es eso? Ay, no, ¿qué es ese desorden? Vas a coger esto. Ojalá este estado en el que estamos lo podamos tener durante mucho tiempo afuera, valorando una zanahoria, una salchicha. O sea, nosotros aquí estamos cuidados en la burbuja y afuera en el mundo están la gente que amamos. Yo extraño a mi novia, a mi madre, a mi abuela, todos los días. ¿Cómo ven la muerte hoy? ¿Quién cree que se va? Para ustedes los hombres sería mejor que saliera a Olímpico. Pero tengan en cuenta que Gago es súper influyente en donde llega. Nosotros creamos esa muerte. No fue que pasó porque lo sentenciaron otros, no, fuimos nosotros. Que se vaya uno de los dos capitanes se pone bueno. Mono y Olímpico no van a hacer nada hoy porque son invitados especiales. Primero que todo agradecerle a Dios porque estamos deleitando este arrocito. La verdad, sí nos hacía falta. Ya muchos días sin comer, el cuerpo lo estaba sintiendo. Ahora somos el único equipo que somos ocho. Ya era hora de tener agüito para poder lavar, porque esto no es todo sucio. Tenemos que ganar la prueba de servicio, me dice que siempre de segundos. Vamos pulcos limpios a cada prueba. Así como Tateca, que va para las pruebas y yo voy a poner a una fiesta. Obvio. Debo dar un excelente espectáculo. ¿Una tortuga? ¿Una tortuga? ¡Una tortuga! No, que tortuga ni que huev**a. ¿Qué es eso? Venga, yo miré. ¡Ay! Ellas van por Pabona. Ella sabe que es de la casa. Pues nosotros con ella, ya su mega asiste en otro grupo. Paula, no la podemos sentenciar. Yo me voy y le ponen una sencilla al mono. Cuidadito, usted vaya a dejar que duerma él con alguien. Yo lo vi. Pero tú no te vas a ir. No digas bobadas.